El alba, mi amigo, del amanecer, temprano el ganado tengo que atender, pocas diversiones, bastante que hacer, rutina diaria, querer es poder. La nieve de enero, las lluvias de abril, el sol de verano tengo que sentir, porque hombre de campo me hicieron a mí. Hola amigos, bienvenidos a este programa de ganaderos en su hábitat, creo o así al menos lo observo yo por los comentarios que mucha de la gente que sigue este programa está deseando de que realice uno con vaca frisona, con la conocida vaca pinta. Y la verdad es que es complicado, porque hay pocas y los pocos ganaderos que las tienen no siempre les apetece que entremos con nuestras cámaras a sus estabulaciones. Pero hoy, hoy es la excepción, hoy tenemos una ganadera que nos autoriza a grabar sus vacas. Es época de primavera, las vacas se encuentran pastando en este momento, pero en apenas media hora, tres cuartos de hora, ya las recogerán para ordeñarlas. Junto a nosotros, Laura, Laura buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y encima veo que tienes ayudante, o sea que esto de las vacas lleva mucha gente. Sí. Sí. Sí, sí. Bueno, vamos a ver. La pinta es una vaca, la pinta, la frisona, es una vaca que apareció por Cantabria en el siglo pasado. La leche que se producía en Cantabria hasta entonces procedía de la vaca pasiega, de la roja pasiega. ¿Qué es lo que ocurrió con esa vaca? Pues nada, que llegó la frisona y la desbancó porque daba más leche que ella. Tú, Laura, tus orígenes son pasiegos. Tus padres pasiegos, tus abuelos pasiegos, donde tú ya naciste es en el Valle de Tranzo. Sí. Sí. Aquí, en Quintana. En Quintana, en el Valle de Tranzo. ¿La pasiega la conoces o ni en foto? No. ¿Nunca has visto una vaca pasiega? Nunca, en foto. ¿Y no has oído hablar de tus padres, a tus abuelos de esa roja? Sí. ¿Qué te decían de esa roja? Que era una roja, bueno, era la que siempre tuvieron en la Vega de Paz, en San Pedro, en esas zonas. Es la que siempre hubo para la producción de la leche. ¿Qué te contaban de ella? Que producía menos que la otra. O sea, que apareció esta, la frisona, y la desbancó. Se desbancó. Tú naciste, como digo, aquí en el Valle de Tranzo. Tus padres ya tenían la frisona, ¿no? Sí. Y tú decides quedarte en el pueblo, quedarte con vacas y con la prisona. Sí. ¿Qué número de vacas has manejado? Porque creo que ahora ya no tienes muchas. ¿Qué número de vacas has llegado a manejar? Pues llevaron de la brucelosis casi 70, hace 18 años. Ese tema de la brucelosis, lo que llamáis la campaña, sigue estando como estaba antes, sigue siendo tan duro, tan rígido, tan... Que te aparece una y te cierran toda la cuadra, o no, o ya te aparece una y te sacrifican esa y las demás... ¿Cómo está el tema? Hay que esperar a volver a pinchar y si te sale bien a los 42 días, pues ya te dejan volver a vender. Pero mientras que hay que volver a pinchar, como me dices, que es a los 40 días, tienes que tener todo cerrado sin sacarlo de la cuadra. Sí, no se puede vender nada. Eso sigue siendo un gasto tremendo, ¿no? Porque imagínate que es en esta época que las sueltas a pacer, que ya no tienes hierba, que no tienes forraje y las tienes que tener cerradas 40 días. No, en esta finca las podía soltar. ¿Por qué en esta finca? Porque no las cambio. Ah, lo que no puedes es moverlas de una finca a otra. Ah, vale, vale. Eso es lo que no... Cuéntame cómo funcionas, Laura. ¿Vas reponiendo terneras, las vas criando o no? ¿Compras? Porque lo que haces es producir leche. Tú vives de la leche, ¿no? Sí, yo vivo de la leche, pero crío jatas. O sea que cuando llegan a producir, las has criado tú durante dos años o dos y medio, las has criado tú. Sí. O sea, no compras. No, de momento no. Compré cuando me las llevaron todas. Hay algún otro tipo de ganaderos. Creo que hice un reportaje con un chavalillo joven de la zona de René de Pélagos, que terciende de pasiegos también, que lo que hacía era criar y cuando se ponían a la hora del parto, las vendía. O sea, esa era su ganancia, ¿sabes? Criar las becerras y vendérselas luego para banquerías. Entonces, ¿qué te parece ese otro tipo? Porque lo tuyo es como muy sacrificado, ¿no? Bueno, es sacrificado según como se mire, porque también te deja ratos libres. Bueno, yo creo que en el mundo rural, tratando del ganado, lo más sacrificado es el ordeño. Yo creo, ¿eh? Y es lo que me cuentan los demás ganaderos que visito. El ganado de carne, lo ven, lo dan de comer una vez al día, pero siempre tienen un momento para irse, para pasar un día fuera de casa. El ordeño es constante, mañana y tarde. Y más o menos a la misma hora. Eso sí que no se puede dejar. ¿Y tú has estado toda tu vida con este tema? Toda. 40 y 12 años. Se ha hecho en marzo, que me casé. ¿Y qué opinas de no tener un día libre y el resto de ganaderos que tú ves por ahí, que tienen vacas de engorde, pueden irse un día, faltar dos días de casa? ¿Qué opinas de eso? Pues yo estoy habituada y no lo he hecho de menos. ¿No lo he hecho de menos? No, para nada. Si volvieras a empezar otra vez el aura, ¿volverías con vaca de leche, con vaca frisona? Sí, pero con una nave. Sí, porque es decir, que nos hemos dicho que donde gestionas tu ganadería es en una cuadra antigua. Sí, antigua como la de antes. Sí, luego cogeremos una imagen por fuera de ella, que dan el doble de trabajo, limpiar cuadras y todo esto, es complicado, ¿no? Bueno, sí. En esta sí, en la que tengo en jierra, no. Que lo empujas y lo echas en 10 minutos y no hay problema. Ponte más cerquita a mí. Tienes hijos. Yo os conozco. ¿Cómo llevan el tema de la ganadería? Porque las estabilaciones que visito siempre suelen ser de gente ya con años a punto de jubilarse y la gente joven como que es un poco reacia entrar en este mundo de la ganadería. Por mil motivos que casi todos sabemos. Hay que tener mucho desembolso, tienes que tener una base ya de tus padres o de alguien, si no es muy complicado. ¿Qué opinan tus hijos? Dos, nada. Cero la izquierda. Y el otro, de leche tampoco. O sea, que hay uno que posiblemente continúe con vacas, pero no con leche. Eso. Las de color. Las de leche, no. Porque no ordeña nunca. Sí, sí. ¿Y por qué crees que se han ido todos los jóvenes del campo? ¿Por qué crees que no hay ya juventud en la ganadería en Cantabria? ¿Por estos motivos de que los costes, la poca producción, la esclavitud? ¿O por qué? O sea, no les gusta, pero a lo mejor no les gusta por todos esos problemas. ¿Tú qué opinas? Porque no quieren trabajar aquí en el campo. No les gusta, ¿no? Es duro. ¿Por qué es sacrificado, quizás? Pues no lo sé, pero es que no quieren. Es que a lo mejor lo que no quieren es... La vida que llevas tú, que tú la aceptas, de no tener un día libre, a lo mejor ya la juventud de hora dice yo, eso no. Pues es que ahí ya no te sé contestar. ¿Cómo está el tema de la leche, Laura? ¿Tiene altibajos? ¿Está bien pagado? Si lo comparamos con piensos, con forrajes... Porque lo han vuelto a bajar otra vez. ¿Hace poco, en estos momentos? En dos meses. En dos meses lo han bajado seis pesetas. ¿Tus vacas para la producción de la leche, cómo funcionas? ¿Con el pasto solamente? ¿O pasen y luego las ayudas con forrajes, con piensos, más o menos? Cuéntame cómo funciona. Pues con pasto, cuando le hay, y hay que ayudarlas con pienso, alfalfa, obeza, más la hierba que se mete de aquí. Los piensos con los que tú le ayudas tienen que ser de una manera determinada para que la producción de la grasa... Porque te miran mucho el tema de las grasas, ¿no? Porque una vaca con el pasto solamente la grasa bajaría mucho, ¿no? Cuéntame cómo regulas. ¿Cómo tú consigues que te apaguen la leche adecuadamente por la producción de grasa? Pues baja del antueno. Una mezcla que hace él. Del antueno, que es una fábrica de piensos. Sí. Y ahí es donde tú regulas. Cuando están solamente apaciendo, les metes algo de pienso para que la leche... No, no, bastante. O sea, poco no, bastante. Bastante, bastante hay que dar, sí. Y me comentan ganaderos, además muy jóvenes, muy jóvenes, chavalillos jóvenes, cuando les pregunto por los precios, que la hierba, por ejemplo, que del año pasado a este año... Me hablan en pesetas, además. Chavales muy jóvenes y me hablan en pesetas, es curioso. Pues me dicen, mira Tomás, es que el año pasado la hierba estaba a 7 pesetas, este año está a 14. Por ponerte un ejemplo. O sea, que el producto con el que tú produces la leche ha subido el doble. La leche a ti no te ha subido el doble. La leche no, no se ha subido el doble, pero el pienso sí, la alfalfa sí. Y la beza también. Y este año no lo hay, ni allá ni acá, no hay nada. Y hierba, ¿reúnes tú lo suficiente para el resto del año o tienes que comprar? Pues con la sequía no, si no, sí. Si no tenemos un año de sequía, tú consigues meter bastante. Bueno, hemos dicho al principio del reportaje que tenemos las vacas en el Prago, están pastando, a punto de entrar enseguida. Podemos dar una vuelta y verlas y irme un poco... Vamos a imaginarnos que estoy siguiendo a un ganadero de charolesas o de limosinas. Y me las va mostrando poco a poco, me dice, mira Tomás, esta es la mejor que tengo en la manada porque es más ancha de atrás. Pues tú, en el caso de las frisonas, hacemos lo mismo. ¿Te parece bien? Vale. Pues nada, vamos con Laura, vámonos con Laura a la finca, que está muy cerquita del pueblo de Castillo Pedroso, donde ella gestiona esta ganadería de ganado frisón. Y que nos hable poco a poco de estas vacas, que es la que ella siempre ha conocido. Nunca conoció, nunca llegó a conocer la vaca de donde ella procede, de la Vega de Paz, de San Pedro Romeral. Vámonos, que nos hable de ellas y que nos guste el reportaje. Bueno, Tomás, vamos a dar una vuelta a ver las vacas que están detrás de la cabaña. Esta es la cabaña. Esta es la cabaña antigua de la que hablábamos antes. Sí, de la ingeniera, de ellas. Que, Laura, que este tipo de cabañas, tú estás acostumbrada a la zona pasiega de donde tú procedes, aunque no naciste allí, como hemos dicho, todas las cabañas son como esta o peores. Peores. Y que hay que seguir trabajando en ellas. No vamos a dejar que se caigan, ¿no? Hombre, Dios. Pues vamos a ver esas vacas, venga. Vale. Ahora, vamos. Bueno, pues aquí tenemos las gallinas, que aún siguen estando sueltas. Junto a la puerta de la cuadra, la pila del verde. Bueno, pues ya tenemos ahí pastando este ganado. Bueno, pues aquí tenemos... ¿Qué nos espera, Laura? No, que tenemos que pasar, ¿no? Sí. Nos van a dejar estar entre ellas, sí. Qué buena idea. La más buena, esta no se mueve. Pero esta ya tiene... Esa va acá. Cuatro partos. Cuatro partos. Cuatro partos. Y este año yo pensé que cascaba el bull. Laura, esta es una de las cordeñas. Sí. De las quince, ¿no? Que me dijiste. Más o menos. ¿Qué litros de leche da esta vaca a cada hora? Doce, catorce, quince a cada hora. No, da dieciséis o diecisiete. Dieciséis o diecisiete. Esta sí. Ya lleva dos meses dando. Estas vacas una vez que... ¿Hasta qué edad más o menos las tienes, Laura? ¿Son productivas hasta qué edad? Esta ya este año ya no la tengo más. ¿Y una vez que van para carne? Sí. Después sí. Dentro de la vaca frisonal ahora podemos encontrarnos la rubia, la pinta rubia. ¿Qué diferencia hay? ¿Tú no tienes ninguna pinta rubia? Una. Una. No hay ninguna diferencia, ¿no? La vaca en la producción ni nada. Son similares. Bueno, da un poco menos leche que la pinta... ¿Que la pinta negra? Sí. Ah, sí, ¿eh? Esa por lo menos sí. ¿Tenemos toro o no? ¿O inseminas? Ahora mismo no, que le he vendido el otro día. Pero tengo que comprar uno. Sí, o sea, no inseminas. Algunas sí, pero no. Lo más le he hecho el toro. ¿Es caro la inseminación? No. ¿Más o menos cuánto vale inseminar a una vaca? Dieciséis o dieciocho euros, que no es caro. Y hay un tiempo que si vuelve a salir, tienes que volver a pagar o...? Ah, sí. Sí. Esta que tenemos que ha venido aquí a saludarte, el más joven. Sí, ¿no, Laura? Esta es primeriza. Esta es primeriza. Sí, tendrá tres años. Lo que ocurre es que una vez que te pare, creo, que por lo que le oigo a más ganaderos, si te pare un ternero, como que pierdes dinero, porque le tienes que dar leche, te toma... Y el ternero no vale nada. Un ternero de vaca pintada... He oído hablar que 200 euros, si le ibas a la feria, o no llega. 50 o 100. 50 o 100 euros. O sea que es... Si te pare un macho, una pérdida total. Ya, pero es así. Esto es así, toma así. Es así, claro. Vamos a seguir viendo alguna por ahí. Cuéntame de las vacas que tienes aquí. Si fueran tudancas, te diría cuál es la que tiene la cabeza más bonita. Si fueran charolesas, te diría cuál es la que tiene mejor culera de carne. Te voy a decir cuál es la de más producción que tienes aquí de leche. Si la tenemos por aquí, muéstramela. Ahí arriba baja. Esta también es muy buena. Esa que acaba de bajar. Esta también da más de 30. Más de 30 litros al día, ¿eh? Al día, al día. Porque ya son litros. Son litros. Esta no es sordeña. Laura, háblame un poco de... Esta no es sordeña. No. Y... ¿Que está para parir ya pronto o por qué? Para el 15 de junio. Pero esta hago cuenta de venderla. Ah, vale. O sea, y que estás engordándola. Esta va a ir todavía para vida, para alguna explotación, ¿sí? Sí. Viene de segunda cría. Ah, vale, vale. Tiene cuatro años. Pues es bastante grande. Más grande que las otras, ¿no? Sí. Dentro de la raza frisona, Laura, ¿puedes encontrarte las que den más leche, que den menos? ¿Hay alguna... o no? Sí, sí. Dentro de la misma raza. Sí, sí, sí. Ahora mismo cuando las amarras, bueno, han estado aquí, paciendo todo el día, lo primero que hace es que es darlas pienso, darlas hierba. Tengo una comiduca de verde en el pesebre. Verde. Verde. Y después un pienso. Porque si lo que han estado comiendo aquí es verde, luego les echan más verde, lo que hablábamos en la entrada del reportaje, que la grasa baja, ¿no? Sí. Hay que echar pienso. ¿Os hacen muchos controles de leche? Todos los días lo miran. Un día sí, otro no, cada vez que lo llevan. Sí. Te gustan las de capa más oscura, más clara. A mí ese que vas a quitar me gusta mucho, el color de esa vaca. Esa sí, a mí también me gusta. Sí. Y la negra entera también, pero que hoy no las hay. Vamos a ver la roja. Ahí está. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Aquí tenemos la roja, que sus orígenes son del mismo sitio. Sí, sí. Y a mí me parece muy bonita, pero escasea mucho esta vaca, ¿eh? No hay gente... En una manada te puedes encontrar como en el caso tuyo, que tienen una, dos, ninguna. ¿Por qué? Si la producción es parecida. Pues no lo sé, que no salen rojas. No salen. No te salen rojas, ¿eh? Lo de los cuernos, ¿por qué se los quitas? ¿No es mejor el manejo con ellas, el manejo diario con cuernos o no? Es que si se suelta un día una en la cuadra, pues no se hacen heridas, que si no se... Bueno... ¿Siempre se los habéis quitado? No, después de que llevaron las otras, éstas se les ha quitado siempre. Y otra que da los 30 litros de leche es esta. ¿Esta que tenemos ahí? Esa también, Laura. Otra que nos da 30 litros de leche. Esa también. Síguete, vas viendo un poco hacia arriba entre ellas, Laura. Y la madre de la roja, que hay en el tejo, es aquella. ¿La madre de la roja? ¿Que hay una jatuca roja en el tejo? Ah, tienes en otra finca unas jatas y tienes la madre abajo. Esa madre es esa, blanca. La que está abajo. La que está abajo. Y la jata, salió roja, no sé por qué. Pero a lo mejor, ¿el toro lo tenía esto en casa o fue de inseminación? No, no, no. Tendría por algún sitio que no. La roja, ¿qué litros de leche te da al día más o menos? Ah, ahora ya poco, porque parió en junio el año pasado. ¿Y está para parir próximo ya? No, agosto. No, no, agosto. Agosto está. Pero me dices poco, que a lo mejor son 20 litros al día. No, va a dar 18. Por ahí, 20 litros. Mira, una vaca que tienes aquí muy bonita. Oye, Laura, ¿no tienen nombre las vacas? Ninguna. ¿No? Ninguna. Pues es raro, ¿no? Casi todo el mundo que tiene vacas las... Ya, no, ninguna. La roja, ¿y por qué roja? Oye, cuando las vacunas, cuando las escribes en el libro y tal, no tienes que ponerles un... Oye, nada, ya en 20 días. Sí. Es decir, que estamos grabando esto el día 1 de mayo. Tercera cría. ¿Una vaca de tercera cría? Sí. También es muy buena delicia. Laura, no me has dicho todavía, y te he preguntado antes, que me digas cuál es la mejor que tienes en producción. ¿Cuál es la que más litros de leche te da? Aquella que hay ahí arriba. A ver, muéstramela. Vámonos hacia arriba, vamos a verla. Aquella ha sido desde primeriza. ¿Siempre desde primeriza? Desde primeriza. Y viene ahora, ha parido tres veces. No es esta primera, ¿no? No, la que está detrás. Bueno, pues... Dime, es la de arriba, ¿no? Sí, es la vaca de arriba. Esa, ¿qué litros de leche te da esa vaca al día? ¿Más o menos? Ah, alrededor de los 40. Alrededor de los 40 litros. Madre mía, como un grifo, ¿eh? Esa sí, los de alrededor de los 40 litros. Ha pasado. Madre mía, ha pasado. Porque la tenía que ordeñar en dos veces. Pero sí está ella. Es muy bonita de pintura, ¿no? Sí. Yo no sé, yo la tengo que ir. Y el nieto la gatea por debajo de su móvil. Sí. Y el nieto la gatea por debajo de su móvil. Y el luxury, el truco, bien, no, no. Sí. No dale, no, no. No dale. Se Cry. No dale. No dale. Chicos, bueno. No dale. Cuando tienes que criar algún toro, lo crías de una vaca tuya o lo compras de algún otro ganadero, le compras, por el tema de la consanguinidad, que no tenga la sangre. Que no sean todas de la misma raza. Hay algún ganadero, de los pocos que conozco con pintas ya, que sí que presume mucho de que tienen cartas de origen. Esta la traje de no sé dónde, tú de cartas de origen es nada, tú que te den leche y se acabó. Se acabó. Algunas igual vienen de cartas de origen porque las compré. Pero ya se habrá perdido. Yo no he vuelto a hacer más. ¿Alguna de las vacas que tienes, si tiramos y tiramos del hilo, podrías venir de la vega de parte de la raza de tus abuelos o no? ¿O ya no? ¿Ya se ha roto la línea aquella? Porque se las llevaron. Ah, vale. Cuando tuviste el problema de que te hicieron el vacío, se dice, ¿no? Sí, el vacío sanitario. Aquella negra de arriba viene de allí, de una de Lolo. Aquella jatuca negra. Ahora vamos a cogerla. Bueno, Tomás, esto ya se está alargando mucho. Luego es la hora de ordeñar. Voy a echar aquellas para abajo y después tú te vas. Muy bien. Bueno, pues mientras Laura va a echar abajo las últimas vacas que tiene pastando arriba, no quieren dejarlo. Las vemos que están pastiendo ahí con todo el afán. Vamos a tomar una imagen de la más lechera que tiene en su manada, que es esta vaca. Y como dije antes, no quieren dejarlo. Aquí las tenemos pastiendo como si fueran las primeras horas de la mañana cuando las sueltan de la cuadra. Ahí estamos viendo como... Les cuesta dejarlo. Y aquí tenemos las vacas que durante muchos años, unas cuantas generaciones, hemos visto por los prados de Cantabria. Posiblemente pensando muchos que era una raza autóctona de aquí de Cantabria. Posiblemente muchos lo hayamos pensado. Es lo bueno que tiene enanas, que no te hacen nada. Toma, ve, 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 toma, ve, ve, toma, ve, ve, toma, ve, ve, toma, ve, 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 toma, ve, ve, ve. Es que se atropan unas cosas que no tienen niñez niñez niñez. Laura, ¿cuál es la época más dura para un ganadero, para ti en concreto? ¿La época más dura del año? ¿Cuando hay hierba en el verano? La, esa, la de la hierba del verano. Lo otro lo llevo muy bien. En el invierno que hay que limpiar cuadras y darle a comer, yo, ve, ya. Que da igual, lo otro lo llevo muy bien, todo así. Sí, o sea, lo mejor, o sea, lo más duro del verano. El verano. La hierba. La hierba. Porque como me has dicho, si es posible, metéis todo lo que consumen. Sí, sí. Pues muy bien. Pues Laura, nada, esto ha tocado a su fin. Muchas gracias por haberme invitado a hacer un reportaje con vaca pinta frisona, que no te creas que todo el mundo quiere. Y solamente nada, que cuando se emita, que te gusta. Que yo sé que sigues este programa, así que cuando se emita, que sea de tu agrado. Y si has quedado contenta, a lo mejor lo intentamos otra vez. Muchas gracias. Más adelante. Y cuando quieras. Pues nada, te dejamos ya que vayas con tu labor del ordeño y hasta la próxima. Muchas gracias, Tomasí. Bueno, Tomás, ahí en el prado del Tejo del pueblo tienes tres jatucas de cuatro meses. Si quieres, las puedes grabar. Ah, pues sí, 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 porque todavía tengo un poco de espacio para hacerlo. Gracias, Laura. Vale, Tomás, hasta luego. Bueno, pues aquí tenemos el prado del Tejo, que nos decía Laura. Y aquí tenemos estas becerras, que son de su propiedad. Bueno, amigos, pues nada, por fin uno de vaca frisona. Esperemos que no sea el último. Seguiremos buscando. Y nada, decirles que mi deseo es que les haya gustado. Y sin más, despedirnos hasta el viernes de la semana próxima. El alba, mi amigo, del amanecer. Temprano el ganado tengo que atender. Pocas diversiones, bastante que hacer. Rutina diaria, querer es poder. La nieve de enero, las lluvias de abril, el sol de verano tengo que sentir. Porque hombre de campo me hicieron a mí.